No te preocupes, así son todos ¿eh? ¿No crees que por su belleza va a salir con su pendejadita? Mira, ahí viene, ni te voy a pendejar que te voy a querer ir a rogarle, le haga que venga ella por sí sola, o que no vales, porque sabes, me imagino que es lo que tienes, ¿no? Con permiso. ¿Qué tienes Vic? Te fui a buscar al cuarto, ¿no estabas? No tengo nada, es que me fui a dormir un rato, ¿por qué no pedimos algo de comer, ya se está haciendo tarde? ¿Pero traes buen rollo? ¿No quieres que los dejes solos para que charlen? Por mí no hay ningún problema. Bueno, ya sabes lo que van a pedir, perdón. ¿Qué hay? Tenemos pescado, camarones, sopes, quesadillas de queso, de cazón, cóctel, vuelve a la vida, campechana. Ah, pues, yo quiero un vuelve a la vida. Un vuelve a la vida. ¿Y tu papi? Yo quiero, yo quiero unas quesadillas de queso y un cóctel de gambas. ¿Y para la señorita, perdón? Yo quiero dos quesadillas de pescado y unos sopesitos, pero rápido, porque tengo hambre. Uf, luego se nota que sí tienes hambre, ¿eh? ¿Algo más aparte de nada? De tomar, traigo tres cervezas. ¿Tres cervezas? ¿Tres cervezas? Sí. Bueno, con permiso, voy y vengo, ¿eh? Sí, vale. ¿Y esta qué le pasa? ¿Tú de qué te ríes? ¿Te parece que me estoy riendo? No sé qué le pasa, a lo mejor tiene celos, ¿no? A lo mejor también le gusta a Miguel. Yo me voy a echar un clavado. Ajá, ajá. Está cabreado. Yo creo que ustedes deberían de charlar, si quieren los dejo solos.